¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jin 999, comenzando. Lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla es una serie que llevaba un año parada, pero la podemos continuar. ¿Qué ha pasado con esta serie? Bueno, como ya sabéis, me reventó el ordenador, no tenía ordenador, y cuando he conseguido un nuevo ordenador, pues no hay emulador que me cargase la partida. Entonces, ¿qué me ha tocado hacer? Pues me ha tocado verme todos los episodios anteriores y repetir el proceso de todo lo que hacíamos en dichos episodios, así que vamos a coger la espada maestra, nos vamos a hacer link adulto, y bueno, esto ha llevado un curro que flipas, una salvajada de horas mirando los vídeos, bueno, me he tenido que ver la serie entera, obviamente, y repetir pasito a pasito, esto ha incluido el tema de Jabu Jabu, que no logré entrar como en el episodio 5, que quedó bastante épico, la verdad. Y bueno, novedades que tenemos en cuanto a objetos, nada más que cambia un ítem, y es este que os voy a enseñar ahora mismo, aquí está, que son las flechas de hielo. ¿Dónde conseguí las flechas de hielo y por qué? Bueno, en el episodio 5, no, en el episodio 2, perdón, os dejé un comentario fijado, para todo aquel que quiera ir al episodio 2, y mirar dónde conseguí esas flechas de hielo, pues os enseño el segundo exacto, o el minuto exacto, donde hay un cofre, y ese cofre, pues, cuando yo estaba viendo mi propio gameplay, digo, vale, en el gameplay me caigo, pero presupongo que más adelante, lo recogería, y no fue así. Así que ese cofre del episodio 2, es el que contenía esas flechas de hielo. El resto, el resto sigue igual, así que, por eso no me hago problema. Deberíamos, deberíamos ir al cementerio, porque no hicimos la carrera de Dampe, y Dampe siempre suele soltar algo fresco y suculento, así que vamos a intentarlo, espero que me salga bien. Requiere de mucha concentración, cosa que me falta, y luego de eso, pues vamos a intentar rapiñar todo lo que haya por el campo de Hyrule, poniendo bombas, que por cierto, aquí no sé si puse alguna, creo que sí, porque en esa serie era bastante pro, la verdad, nos voy a engañar, y os decía, pues si ponéis aquí una bombita, y hacéis así, vale, tenemos agujero, no sé si aquí vinimos, creo que sí, de todas formas hace un año. Vale, presupongo, imagino, que hay que matar a esta gente. No pasa nada, no pasa nada, estoy en falla. Vale, esto significa que no vinimos a este agujero, si no, no habría cofre. A ver qué nos dan. Si lo sé, ni entro. Bueno, a lo que iba, vamos a Dampe, a ver qué nos cuenta. Y por cierto, espero que si hay gente nueva en el canal, pues que se ponga el día con esta serie también, que son cinco episodios que pasan volando, y estamos por el sexto, y fijaros lo mamadísimos que estamos ya. Madre mía. Tenemos de todo, la túnica negra esta que estáis viendo es la de los Goron, que llevo equipada, ya sabéis que en esta serie, fui clickbaiteado por el propio programa de randomizar los Zelda, y en dicho programa ponía que iba a tener un traje luminoso de Super Saiyan, y en realidad es un azul clarito y ya está. Así que, en ese sentido, F en el chat. ¡Vamos a Dampe, vas a Dampe, vas a dronco Dampe, vamos a echar una carrera! Este tío va lanzando fuego, con malas intenciones. ¿Veis? ¡Te quiere quemar! ¡No me quemes, hombre, Dampe! ¡Hijo mío! ¡No me quemes, puta Dampe, puta Dampe, no me eches fuego que va a quemar! ¡Me va a quemar! ¡Maldito Dampe, maldito Dampe, no me tires fuego! ¡Quiero avanzar por este lado! ¡Nanana, nanana, nanana, nanana! Bueno, ya estaríamos perdiendo Porque Dampe Necesita que lleguemos En menos de un minuto Y Ese tiempo no lo vamos a batir Ya estaría fuera No Vale Ahí lo tenemos Un minuto con cinco, muy mal Esto hay que hacerlo En menos de un minuto Así que vamos a ver que tal se nos da ahora ¿Qué nos das, Dampe, amigo mío? Hmm Un corazón entero, not bad Vale, aquí ya había un truquillo Del almendruquillo Que os lo voy a enseñar Sería Saltar hacia afuera Con un salto lateral Y volver adentro rapidísimo Se ha molado, ¿eh? Vale, ahora es el reto de verdad Hay que hacerlo en menos de un minuto Y esto es pura voltereta, gente Que por cierto Las volteretas Las podría hacer con el modo turbo Del manto de Easy SMX Que por cierto Estoy usando el SL 91-11 Que es el cableado Y me he dado cuenta Ojo Esto lo quiero comentar con vosotros Que otras marcas También así chinas Pues tienen el mismo mando O sea, los mismos modelos Lo único que cambian Es el logo El logo de la marca, obviamente Entonces No sé Debería contactar con esas marcas Y hacer comparativa de mandos Vale Ya hemos perdido Bien es sabido Vale No llegamos Ni harto de sopa No llegamos No Bueno, nos tiramos Y a la verga No pasa nada Lo reintentamos otra vez Somos unos héroes Así que eso Me gustaría Pues eso Hacer una comparativa Sé que va a ser el mismo mando Que cambia el logo Y ya está Pero vamos Ya sabemos que este tipo de empresas Pues hace esas cosas Es lo que comentaba Con una mega china Porque Os lo dije en un Gameplay de Zelda Breath of the Wild Que lo que hacen este tipo de empresas Es comprar en China Al por mayor Un montón de productos Y luego le ponen su logo Y veas Marcas españolas Marcas americanas De este tipo de mandos O periféricos Así que Aparentemente Son baratos Pues eso Le ponen su marca Y a tomar por saco Entonces Por eso estaba buscando Bueno ya Lo que estaba comentando Que en un gameplay De Zelda Breath of the Wild Lo comentaba Que me puse en contacto Pues directamente Con esas compañías chinas A ver que se podía hacer Y ninguna de ellas quiere Porque son mayoristas Igual te dicen Vale yo te mando Vale otro Corazón entero Dicen Nosotros no No vendemos O damos muestras Lo que hacemos Es vender al por mayor A lo mejor te dicen Pues te vendo 500 600 Y digo pues no No quiero 600 mandos Gracias señora Y pues una de ellas Pues ha resultado Que al final Pues le cae bien Y somos amiguetes Del alma Entonces me cuenta Eso Que compran Muchas marcas Productos al por mayor Ya sea teclados O cascos Etcétera Le ponen su marquita Y a vender Pero bueno Cosas de la vida ¿No? ¿Qué pasa? Pues que algunos son Eh Al menos saben Lo que venden Y a lo mejor Ese producto Les ha costado A ellos Al por mayor 5 euros La unidad Y luego te lo venden A 50 Vale Y ese es el problema Que muchas marcas Van de cul Por la vida Y lo único que hacen Pues eso Comprar en China A precio ridículo Y luego ponerle Su marquita Y esas marcas Son las que luego Te piden 100.000 suscriptores Para promocionar eso Y bueno Ya sabéis Que hay muchas marcas Pues que tienen El mismo producto ¿No? 80 veces Bueno Tenemos dos corazones Por parte de Dampé Dampé Vulevu Dampé Jim Appel Dampé Hey Y pues eso Vamos a ir al lago De Ilia Porque creo que Se podía pescar ¿No? Tenemos La ocarina Canción del espantapájaros Que por cierto Debería aparecer También en el Programa Esa canción Ah por cierto Sobre la otra serie Conseguimos la canción De Saria Pero puse la otra canción Que no es Que también es verde Esa que está al lado Del GP El peto de Zelda En el programita Bueno Tenemos corazones A mansalva No nos podemos quejar En ese sentido Lo que si no Nos podemos quejar Es de que No tengamos El gancho largo No sé Pero vamos Estamos ready Ready for the cannon ¿Y esto qué? ¿No explota o qué? ¿Había un truco Que era así? ¿Y esto por qué no explota? Lo que no sé Es cómo se hace El maldito Supersalto Eso lo tengo que practicar Porque es realmente útil Te puedes Fumar varios Templos Con esa vaina Otro corazón más Viva la suerte Loco Tres corazones En un episodio ¿Quién consigue eso? Vale Let's go Podríamos hacer El tema Del fantasma Pero es que creo Que para eso Necesitamos A Epona Ahí va Aquí un bujero Al cual ya entramos Al que no sé Si entramos Es a este De aquí No Eso hay que practicarlo Gente Es muy útil Antes me sabía Un montón de glitches Pero ahora ¿Tú qué me vendes? Misterios ¿Tú qué me vendes? ¿Tú qué me vendes? Estafador Deku Maldito Bicho No os fíéis De los Dekus Gente Son malas personas Y pues eso Me encantaría Que la gente Que llega nueva Al canal Y se vea Este episodio Diga Ostras Pues me voy a ver La serie Entera Para ver Cómo avanzamos Más que nada Porque claro Uno que se ha suscrito En 2021 Va a decir Este episodio De dónde sale Y por qué Pues eso Explicaros Que es una serie Que empezamos En 2019 Y por X o Y No se pudo terminar Pero el primer episodio Tiene 2000 visitas Y bastante apoyo Así que Más que nada Por eso Lo traigo Y ya me merece la pena Que la gente Que empezó A ver esa serie Que a lo mejor Son 200 personas Porque ya sabéis Que los segundos episodios Se ven menos El tercero menos Todavía Y pasa lo que pasa Vale Vale Tenemos aquí El espantapájaros Que creo que había Que darle Pues eso La canción Porque si no No funciona Siendo adulto Vale Vale Muchas gracias Hey listen Por cierto La La Yout No es la misma De otros episodios Pero es parecida No he podido encontrar La imagen Que teníamos Yo lo siento mucho Pero vamos Así está bien Guay Está bien guay Bien chiro Fijaros Las plantas HD Vale Aquí quiero mirar A ver que hay Uuuu Ja 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 Guay Fijaros Los guantes Que eran Un verde más clarito Sin las texturas Pero con las texturas Son un poquito más oscuros Lo cual no me desagrada Pero tampoco me agrada Me gustaba más antes Pero bueno Habrá más randomizer Y habrá más Bichos de estos Molestando A ver Bajarraco Toma You fucking face bitch Estamos mamadísimos Loco Tiriiri 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 Ostras Gotitas De hierro Vale Esto ya sabéis Lo que significa Ya sabéis Donde vamos a ir Ahora mismo Hacedme spoiler En los comentarios Hacedme spoiler Donde vamos a ir Lo sabéis vosotros Lo sé yo Al templo del agua No Me niego a entrar A esa cosa Que os recuerdo Que hicimos también Majora's Mask Randomizer Y el episodio Del templo del agua No se lo vio Ni Dios Ni Dios Igual había 100 personas Viendo esa serie Y Cuando llega El templo El templo del agua Como que las visitas Decaen al 90% Se nota que nos gusta El templo del agua Por eso no No quiero hacer Zeldas randomizados De Ocarina of Time O Mayoras Mask Precisamente por eso Porque El que se tiene que comer En realidad El templo del agua Soy yo No vosotros Vosotros solo Os veis al gameplay Y ya está Pero lo que es El sufrimiento en si Del templo del agua Me lo como yo A disgusto Claro Porque nadie quiere Al templo del agua Pero bueno Es lo que hay Pues eso Mi teoría es que Las series de Zelda Mueren al llegar Al templo del agua Sin más Venga let's go Vamos bien Vamos bien de tiempo Llevamos 15 minutitos Hemos conseguido Tres corazones Unas botitas Vamos Vamos bien Vale Ahora vamos a ir a A donde el señor Rey Zora Donde estaba Habu Habu En el episodio Anterior Y ahí pues Vamos a A usar las botas Porque sé que En el fondo De Del lago Congeladete Por cierto Vamos a pasar Bastante frío La verdad En ese lago Puede haber algo Y si no Pues ya que tenemos El fuego azul De los Sheikha Podríamos Pues eso Descongelar al rey O hacer el El templo ese De allí Podemos hacer cosas Gente Pero claro Esas cosas Se facilitarían Si me supiese Los glitch Que sé que hay un glitch Que es de super salto Que tiras una bomba Al suelo Sacas el escudo Hacen no sé qué No sé cuántos Y después de eso Haces una Intentas hacer Un salto así lateral O O el backflip Y Pues puedes saltar A alturas increíbles ¿No? ¿Eso en qué te ayuda? Pues Por ejemplo Para el templo Del bosque Hay unos Pedruscos gigantes Unos cuadrados gigantes Que tienes que ir arrastrando Pero no puedes subirte en ellos Hasta que no los llevas Al destino Entonces Usas el truco ese Del super salto Y te subes Te glitcheas Pero vamos Que puedes avanzar Más fácilmente Así Lo cual es una locura Y te ahorras Un montón de tiempo Pero vamos Esas cosas son ya De alto nivel De speedrunner Cosa que todavía no somos Vale Tenemos la ocarina No 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 Ahí Ahí está Tralalalala Ay gente Se me viene el hipo Ahí está Chaltito Así que eso Dejaros un buen me gusta En esta serie Que está muy bien Y la verdad es que Me ocurre una serie Que vamos Yo viendo los episodios Me quedaba impresionado En el sentido De que sabíamos Bastantes glitches Lo de Habu Habu Se me torció el culo La verdad En el episodio anterior En el 5 Que primero Entramos al Al castillo de Hyrule De una manera Ultra épica Y bueno Los glitches Que trají Que trají No Que traje Que trajimos Que trajeron Que traje todo Pues eso No es que sean Los más impresionantes Me refiero A A la hora De ejecutarlos Pero Si muy útiles El tema De que Hablando con Navi Entramos al pozo Se me torció el culo También se me torció el culo Con lo de Habu Habu El como entrar Con una bomba Sin necesidad De la gallina Vale Lente de la verdad Lo cual es bien ¿Dónde está? Aquí Pues eso El tema de entrar Sin la gallina Al castillo de Hyrule Es muy útil Lo que pasa es Que hay que tener O bombas O bunchos Entonces Ahí ya se complica La vaina Pero bueno Es otra alternativa Pero vamos Que esos trucos Los hace la gente Para los celdas Randomizados La idea De los celdas Randomizados Es que te sepas Todos esos truquillos Porque si no Muchas veces No se puede Ni completar El juego De todas formas Creo que Respetamos Unas lógicas Vale Así que Not bad Tenemos la canción Del templo Del tiempo Iron No Break Let's see Si no está En el tracker No Vale Lo más cercano Que tenemos Es esto Así que Es una serie Impresionante A mi modo De ver Vale Aparte Que estos días He estado Repasando Los pasos Que hicimos En toda esa serie Bueno Esta serie Mejor dicho Y Ostras Hay nivel Bueno Había nivel Porque ya La mayoría De las cosas Se me han olvidado Si no Por ejemplo Haría esto De la bomba Que lo he visto Pero es que no me sale A ver No queremos Fantasmas Vale Sería Fijo la cámara Vale Ahora Sacaría el escudo A la vez Que una bomba Vale Y luego Daría un espadazo Y otra vez el escudo Y pulsando El A Ah Pues eso Y pulsando el A Así que No sé Es que claro Si pulso el A Salta Y en el vídeo Donde lo vi No salta Lo voy a intentar Una vez más Y ahora en teoría Pues hacías así Y saltaba Pero no Es que claro Me daría la vida A recoger eso Yo lo voy a intentar Una vez Oh No 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 Es que claro La jodienda De este juego Era eso Que tienes un Un gancho Pero es un gancho corto Y luego puedes conseguir El largo O me das el gancho O no me das el gancho No me des un gancho corto Y luego me des otro largo Algo así se podría hacer Es que claro Sé que Si hiciese la voltereta Pues igual Cogía impulso ¿Veis? Casi llega Y tú deja de molestar Bicho estúpido Bueno Nos vamos Porque si no Vamos a estar ahí 7000 horas Como las estuve Con el tema De Jabu Jabu Que por cierto Lo practiqué Para hacerlo exactamente Igual que en ese episodio Y nada No hay manera Eso es imposible No sé como Leche me salió O igual Influyen las texturas O algo El emulador Lo que sea Pero no se podía Imposible Ni siquiera Un Un ápice De dejarse hacer Ese glitch En fin Pues eso Vamos a intentar Ir al castillo De Ganon A ver que leches hay Porque Creéis que no El castillo De Ganon También Puede contenerse Al seo Pues eso Dejaros un buen Me gusta Más que nada Por todo el esfuerzo Que le he echado Porque claro La mayoría De youtubers Que ven Que tienen Pues eso Pocas visitas Pocos likes Porque claro Una cosa Es crear el vídeo Y la gente Si lo ve Lo disfruta Lo goza Pero si no Dejas un like No dejas comentarios No compartes En twitter Porque yo hace Eones Que no tengo Notificaciones De que un suscriptor Ha retuiteado Un vídeo O Lo ha compartido En plan Me ha gustado Este vídeo De Gink99 Tenemos los guantes Entonces eso significa Que podemos Conseguir lo que hay aquí Pues eso Y eso es la parte triste Que la gente Ya Hoy en día Se ha acostumbrado A recibir Contenido gratis Porque encima Eso Que no sale Ni anuncio Ni nada Si por lo menos Monetizase Los Los vídeos Y ganase Dólares Pues un poco El tema De los Likers Me daría Igual Pero como no es el caso La gente Pues eso Tiene Ideas De Mongolito Por ejemplo Hubo Una Ex Suscriptora O algo de eso Que en su día Dijo Oh Me has Baiteado Con el Título del vídeo No sé qué Y son Suscriptores Que solo aparecen En las teorías A ver Un segundo En el tracker Tenemos Rupias Rupias Vale Ahí llevamos 200 rupias Here we go Y pues eso Madre mía Que pues eso Que es gente Que solo deja Comentarios En vídeos Que te toman Un montón De tiempo Hacer Y para Para hatear No digo Pues nada Para esto No aparezcas Nunca más Porque suscriptores Así Sois inútiles Y claro A nada Que rebates Un poco Con argumentos De vale No aportas Nada Asoma Solo en vídeos De este tipo Que llevan Un montón De tiempo Hacer Y encima Pues eso A poner Disleaks ¿No? Hay gente Que está Suscrita A canales Para eso Para decir Lo malo De las cosas Cuando no debería Ser así Es como que vale No te he visto En los últimos Veinte vídeos Y vienes aquí A hatear Pues váyase usted A la mierda O no Gente Váyase usted A tomar por culo Vale Bunches Tenemos Bunches Así que eso Esas cosas Me alteran Mucho Gente Pero mucho Esas ratillas Que solo están Ahí esperando El momento De que subas Una teoría O algo de eso Para encima Hatear A hostia La mierda Vale ¿Os acordáis Que en En La caverna De Dongo Todos los comentarios De ese vídeo Eran que Debería haber usado El fuego De Dean Es como vale Lo tendré En cuenta En otra línea Temporal Porque claro Una vez que Estás editando El vídeo Y subiéndolo Pues no puedes Hacer nada Ya está grabado Eso igual En directo Pues estaría Más chulo Vale Aquí tenemos Esto Vale Tenemos las botas Del porro Ah pero que hay Que recogerlas Todas OMG Todas a la vez Vale Voy a morir Voy a morir Esto que ya me lo sé Pues igual No me lo sé Tanto No me lo sé Tanto Gente Me he pasado De listo Digo Aquí hay un Gancho Y en verdad No Vale Es que claro No tenemos Magia Vale Tenemos magia Pero no suficiente Eso es lo que me Hago a referir A ver Yo voy a darle Al botón Que yo creo Que es lo interesante No Nada A ver Intento Número 2 Nada No se puede Vale Ahora que ¿Veis? Ahí pasan Cosas raras Gente Vale Me salgo De aquí Definitivamente Ya volveré No tengo El culo Como para Probecita Del señor Ganundos Anda usted A la mierda Pues nada Gente Vamos en busca Del tenis El tenis Intenso Con el señor Ganundos Vale Aquí tenemos Cofres A punta pala Lo cual es bien Buen chus 20 rupias Madre mía No me hace ilusión Las mazmorras Estas La verdad Y la gente Pidiendo Que en el nuevo Zelda Implementen Las mazmorras Otra vez O sea La gente Estaba hasta Hasta los huevos De pasarse Tres días En un templo Y ahora Quieren que pongan Los templos Otra vez Y los Tosa mierda Inconformistas Lo que pasa Es que si es Muy exagerado Que te hagan Un mapa Inmenso Vale Y en ese mapa Inmenso Te cuelen Ciento y pico Santuarios Eso también Es un poco Hay que mirárselo ¿Eh? Nintendo Ni tampoco Ni tan mucho Vale Esto creo que Ya lo hemos hecho mal Pero bueno Sí Lo hemos hecho mal ¿Veis? En estos casos Habría que hacer eso El super salto Es la solución Gente De todas formas Tendré que usar Los botes Amo Digo yo Este episodio Va a ser largo Ya os lo advierto De hecho Seguramente La mayoría No lo estáis Ni viendo Vale Y lo tiro Que lamentable Ahí 5 FPS Que por cierto Estos juegos De las 64 Iban a 20 FPS Imaginaros la calidad Uy que me caigo Vale Igual Esto es así Y así Y ahora Vale Oh Nada Y yo con estas mierdas Casi que prefiero El Hada Bueno Lo voy a recoger Para que me oscure A ver Hada Ata Kwon Esto lo va a subir Si Pues si el Link Adulto Salta así Imaginaros con el Supersalto Gente Eso lo quiero hacer Más que nada Para la siguiente Serie Bueno La otra Serie Que estamos Haciendo Oh Por supuesto No tenemos El martillo Manatón ¿Qué esperabais? Pues nada Nos largamos Y así es como Se pierden 5 minutos De episodio Así que lo dicho Gente Los que estéis Ahí suscritos Solo para esperar El fallo Y dejar un comentario Ahí Pues obviamente Me voy a tiltear Con vosotros Porque otra cosa Es Por ejemplo El pobre Nacho Que se pone ahí En todos los vídeos 4 o 5 comentarios Los que sea Para apoyar Y ayudar Que eso Pues en realidad Está ayudando Más que el que Deja solo un like Y eso es la verdad Vale Aquí Y por qué Ayuda más Pues bueno Toda interacción Gente Cuenta Todo lo que sea Interactuar en los vídeos Dejar like Comentarios Todo eso Ayuda Lo digo por si la dudas Oh Vale Tenemos la llave Del jefe Aquí ¿Qué hay que hacer? Imagino Que Una flecha De fuego Que no tenemos Ah Pero tenemos El fuego De Dean Llegará Hasta allí No creo que llegue No creo que llegue Ah Fuck Oh ya están Con las obras Que bien Que rico No 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 va a llegar El caso es que aquí Debería Utilizarse La lente De la verdad Vale Brum 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 Que son No son ni la una Y ya están dando Por culo Vale Lente de la verdad Vale Esto no me lo puedo creer No tenemos flechas De fuego Ni tenemos Una miércoles Bueno Ha sido la vida Gente Parece mentira Que necesitemos Una maldita Flecha de fuego Ahí Y aquí Yo creo que Más de lo mismo Porque no Tenemos El gancho largo Así que Fuck That Shit Brum Brum Nada Otro día más De taladro Gente Why not Da igual la hora Luego te Paras de grabar Y es como que Los cabrones Paran Vale Pero Bien Ostras La de cofre Es que hay aquí No Por favor Dame Algo fresco No Un contenedor Más Dineros Dineros Que nadie Quiere Dineros Vale Saquito de bombas Ya podemos llevar 30 Ok Not bad Vale Vale Ah no Eso es la defensa Te voy a decir Otro corazón Vale Pues eso es el refuerzo De los corazones Lo cual Ni tan mal Vale Vale Aquí Que se puede hacer Vale Si recogiendo Esto Que es Easy Pues eso Que contaros Sabéis que estoy Trabajando con Easy SMX Pero En este último tiempo En digamos Los últimos 10 días La empresa Como que ha dejado De contestar Mis correos Y eso pues me está cansando Que estoy haciendo Al respecto Pues buscarme Alguna otra Compañía Para colaborar Porque no es normal Que te digan Algo Que tu le mandes 7 correos 7 días Y no te contesten Así que lo único Que me queda Es confiar En que me van a mandar Los productos Para hacer Las reviews Y demás Y mientras tanto Pues Nada A seguir promocionando Sin saber Ni siquiera A ver Me desconcentro Con el ruido Sin saber Ni siquiera Si están contentos Con los resultados O O que le eches Vale Aquí de todas formas Gente Creo que Necesitamos Efectivamente Ese escudito Que no tenemos Así que Fuck Eso ha sido aquí Ha sido fuera ¿Dónde ha sido? Esto igual así Igual no cuela Oh flechas de luz Igual Eso si tenemos Pero igual esto No es Majora's Mask Y no cuela A ver No Fijaros la magia Como se consume Nada Esto es una miércoles Gente Aquí que hay Vale Una llave pequeña La cual Podríamos usar Es que hay que usarla Sabiamente Esa es otra Bueno Tenemos ya Los corazones Recubiertos Por el chido ¿Dónde podríamos usar Esa llave? En la sala anterior Quien sabe Quien sabe Pues me raya mucho El tema de que La lente de la verdad No funcione Debería funcionar Eso para empezar No sé si será Por las texturas Pero yo sé Que hay Hay cosas Hay Qué leches Y esto no sé Por qué Se quita Si estoy usando Las gotas Del evitar No me quemes Aquí el chiste Está En que Como me caiga Para abajo Hay que volver A empezar Y si Eso incluye Levantar Este pedrolo Estamos mamadísimos 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 Lo que suponía Dale otra vez Dale otra vez Dale otra vez Y dale otra vez Vale, vale, vale Tranquilidad gente Tranquilidad Tranquilidad ¿Cómo? Pues eso Estoy empezando a pensar Que me va a hacer falta El gancho largo Si o si Y la flecha de fuego Y no deberían ¿Os imagináis que ahora Tengo que retomar la serie Y hacerme todos los templos Del juego Estando A nada De completarlo Solo porque No tenemos El gancho largo Bueno, en realidad No hace falta Que imaginéis tanto Porque seguramente Sea una realidad Tenemos una llave pequeña Que yo creo que voy a guardar Antes de usarla Vale Eso está clarísimo Más claro Que esa área Es una Kokiri Vale No Dios mío Que agobio De templos No hombre No Si me quería enganchar No quería comerme un fuego Pues nada Intento 50.000 Gente Yo prisa no tengo Mira que mis intenciones Con este episodio Era Digo Va Acabamos la serie Rapidín Rapidín Porque solo hacía falta Pues eso Un poquito de esto Un poquito de aquello Y ya está Pero no Se me tiene que complicar Por estas cosas Y la magia Yo creo que va a ser Insuficiente Y como fallemos Dos flechas de luz Ya está Fuera Ah bueno Tenemos flechas de hielo Pero eso No enciende antorchas Es como tener Nada Un poquito de para Sufre Una Que ¿ Straisia? Puerta abierta Vale, ¿se queda abierta? No, ¿verdad? Sí, se queda abierta El chiste es ¿Será suficiente el gancho este para llegar ahí? ¿O va a ser un fail? Va a ser fail Efectivamente Nuestras sospechas se confirman No podemos salir de aquí Pues nada, a otro lado No me voy a rayar, gente De hecho Voy a guardar aquí 45 minutos Me da igual Los que hagan falta Guardamos Y vamos a intentar Pues avanzar hacia Hacia arriba Aquí no podemos hacer la gran cosa Ah, por aquí había Dekus Que yo recuerdo Por aquí no ¿Será esta pared? ¿Será esta otra? Vale, me voy a poner la lente de la verdad No vamos a estar aquí 80 episodios Para descubrir una triste pared Veis, yo creo que la lente de la verdad no funciona Ah, vale Sí, sí funciona Mal Pero funciona Vale 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 Me voy a hinchar aquí a cogeradas Primero porque puedo Y segundo porque tengo botes Vaya hostia Me han dado, ¿no? Vale Cambiamos de bote Vamos a tirar el fuego este Que claro El fuego igual Lo necesito Que esa es otra Bueno, así estamos bien ¿Y este qué me vende? Poción verde Eh, bombas Bueno Ah, bueno Acabamos de conseguir Un saco de bomba grande Entonces está lleno Arrows No quiero arrows Me da en caca De paca Vale Ahora sí Ah, claro Igual el chiste está En que no se puede avanzar Hacia adentro Sin previamente Haber superado Las pruebas Vale Pero aquí no es Vale Aquí hay un puente Aquí hay un puente Vale Entiendo 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 Aquí hay Tenemos la llave Del jefe Lo cual debería ser Más que suficiente Para terminar Con esta farsa Ah No me peguéis Vale Esto está abierto Free to use ¿Qué pasa? Sanitalfo ¿Qué te pensabas tú? Que podías ganar Al esparachín supremo Pues me están dando The master swordsman Más Vale Let's go Yo creo que esto ya lo tenemos ¿No? Sí Easy Oh Estos bichos Daban mucho por culo Claro Voy a quedarles así En plan gitaneo Lo sé porque lo he visto A los speedrunner No veo Vale Ahora el otro Pégame Pégame You got it ¿Ahora qué? Crack ¿Quién es el capullo ahora? Vale Cofrecito Ya me estoy motivando otra vez Disculpadme Es que claro Cuando no encuentras nada Te vienes un poquito abajo Y bueno No hay que poner tantas llaves Aquí parece ser La cual es bien La música se escucha muy bajito Pero bueno Casi mejor ¿No? Holy moly Disculpad que Me estoy cagando un poco De lo que viene siendo De miedo ¿Vale? Así que me voy a poner esto Y con esto Ya estamos un poquito Las fuerzas equilibradas ¿No? Hadduken Ha quedado muy mal eso ¿No? Plasten duken Holy shit Madre mía Me voy a poner unas hostias Loco Holy shit Madre mía ¿Ven de esto loco? Nada No tenéis nada que hacer Contra el héroe del tiempo Ajá Así que no Me hagáis perder el tiempo Ajá Vale Vale Hemos llegado Gente El momento De luchar contra Ganondorf ¿Contra quién? Contra Ganondorf Seis episodios Gente Ha durado El momento El momento del tenis intenso En seis episodios Nos colocamos En este tenis ¿Esto es volver para atrás O avanzar para adelante? Vale Es por allí Me he recogido Todos los Todas las tinajas Lo cual es malo Porque si nos quedamos Sin flechas Luego ¿Qué? Ah bueno Ahora hay una cinemática Imagino que se repondrán Pero bueno Vale Let's go Ha llegado la hora Gente Ganondorf He venido a partir Cinemática Dale a like al vídeo Te voy a partir la madre Tiene cara De las brujas estas ¿Cómo se llamaban? Que podan Que podan Que podan Hey Jink 999 ¿Le has dado like A tu propio vídeo ya? Si no lo has hecho Suscríbete al canal Y si no te suscribes al canal Déjate un me gusta En los últimos 27 vídeos Por favor Lo siento mucho Jink Me desuscribo No Navi No What? Oh Música épica De combate Que empieza el tenis Toma 15-0 Jink 15-0 Jink Algo que Vale Es un poco Un poco antes Diréis Que malo eres No Si Si Es que no me acuerdo De la velocidad De la la bolita aquí de chill con el tito gan lasten duken, sure youken que? toma viva el tenis vamos 15-15 así que te relajas madre mía que chill esta pelea madre mía no puedes ser tan malo a ver link que te han dado de desayunar no puedes ser tan useless man oh my god dos ataques verticales y los falla ay a ver 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 lo más malo es el ataque vertical contra este jefe pues nada gente nos vamos a quedar sin magia por intentar ataques verticales oh madre mía se puede ser más malo o si bueno después de cuantos? 95 minutos otra vez madre mía me voy para abajo ahora vengo Mr. Gun que no tengo magia crack no me dan nada esto es en serio esto tiene que ser un chiste no me lo creo un corazón vete a tomar por culo juego no en serio necesito magia que hago yo sin magia loco pues nada nos va a ganar el tito gun por el tema de la magia no 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 puede ser que tenga tan mala suerte no 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 Pues nada, gente Yo voy a guardar Vamos a hacer un reset De esos guapos Y nada Continuamos en lo que se tarda en reiniciar esto Qué mala suerte, macho Qué mala suerte tenemos Bueno, suele pasar Mira que lo he pensado Ya verás como si cojo las tinajas No va a aparecer luego Vale, vamos para atrás Vale, estaba mirando la magia Vale, sale verde Pero es que no es verde Lo que tiene que salir Tiene que salir azul Bueno, pero ya lo tenemos, gente Estamos ya casi, casi Nos toca que Volver aquí al lado Ya las esculturas me dan un poco igual Era un film A ver, Ada, ayúdame Acabo de ser humillado Acabo de ser humillado por Ganon Me he quedado sin magia Vale, gracias Intento número 2 De este intenso tenis Va ganando Ganondorf Lamentablemente Pero ahora cambiamos de set Y a por el partido Ya podría estar la princesa Zelda ahí Haciendo algo Qué sé yo Dándome jorritos Dándome jorritos O tarritos De magia Igual que había un jefe Wind Waker Que cuando se te acababan las flechas El mismo enemigo te tiraba más Vale Pues aquí debería ser igual Qué leches Vale Yo creo que igual Si nos ponemos en esta pantalla mejor, ¿no? Vale Let's do it Nota mental No gastar magia Nota mental No gastar magia Nota mental No gastar magia Yeah Nota mental Tirarle punchus en la boca Nota mental Reventarle Ah, y nota mental No hacer el ataque vertical Que ya hemos visto Que es perder tiempo y magia Es que vaya troll, ¿eh? Le fijas Le saltas Y se lo escribo Y estando quieto O sea que Conclusiones Es que el link es un inútil Sin más Venga Otra vez por arriba No voy a tocar las jarras Por motivos obvios Porque luego nos pasa lo que nos pasa A ver, Ganondorf Round 2 Seguramente si esto lo editase Pues cortaría por aquí Y diría Oh, vamos a enfrentarnos por fin Después de un año Hagan un Dove Bla, 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 bla Pero no lo voy a editar ni nada Voy a subir así Y ALV Y ALV De todas formas Nadie No creo que nadie llegue A una hora de vídeo De todas formas Los pedesicos Lo veis hasta el final Pues Youtube Tiene unas estadísticas Y si de una hora de vídeo Vale Pone que os veis De media Dos minutos Pues seguramente muchos Os salteáis los vídeos O tal y cual Pero de todas formas Quedan registradas Los minutos Y a lo mejor De 70 personas No, vale Ya ha gastado magia Que bien, ¿no? Quedan registrados Los minutos De visualización Vale Y a lo mejor Si tiene el vídeo 70 visitas Y los minutos Son 100 Pues puedo asumir Que hay gente Que se ha visto Un minuto y pico Y otra gente Un minuto Vale Y eso es un problema Porque ya sabéis Que esas cosas Youtube Las castiga mucho De que no publicita Tus vídeos Y ahí la ayuda La tienen que dar Los suscriptores Que son los poquitos Que están Porque mágicamente La gente no va a llegar Que pueda hacer Clip page Y que la gente Llegue Si yo quiero Sí Pero que He intentado mucho tiempo Evitar esas mierdas Porque no me gusta Prefiero hacer Lo que me gusta Y que la gente Pues vaya llegando ¿Qué pasa? Pues que Youtube ya no es Ni como antes ¿Qué ha pasado ahí? No sé Pero he tenido 8 manos ahí 8 o 9 manos No sé ¿Qué he hecho? ¿He sacado el arco? ¿He sacado la espada? Han pasado mil cosas A ver Ganon You can Or you can Ya está Ya está Ya está Ya está Reventaico ¿Veis? Cinemáticas breves Señor quita nieves Señor quita nieves No sé si hay que Bajar abajo O lo omiten Porque es un poco Tontería Vale Hay que bajar abajo No vamos a bajar arriba Oh Señor El gerudo Se fue a la uva Falta un poco De música Que impacte ¿No? Que es la de los Waron Loco Así no hay un dios Que se ponga tenso Vale Por aquí A ver Princesita Vamos que no vamos Que el tiempo Apremia Ah Esta es la del Templo del Espíritu Porque suena como A mezquita árabe Pero como ha saltado Así OMG Digo Esta se la pega Ahí O algo Pero no Por cierto La historia De De esta música En teoría Es que Eran otros tiempos Vale Eso hay que tenerlo En cuenta A ver Chica Avanza Hay que tenerlo En cuenta Entonces Los audios Los desarrolladores De videojuegos Pues iban a Bibliotecas De audio De video De lo que se pueda Y de ahí se acaban material Porque eran como Cosas públicas Ahora los cabrones Pues te ponen Los copyrights Cuando ellos En su día Para crear el juego Pues iban a Archivos públicos ¿No? Así que Ja Y de hecho Nintendo Actualmente son los más duros En cuanto a copyright Porque Ha salido ahora De medium Vale Que es un juego nuevo Con graficazos Y Lo he puesto con cinemáticas Y todo en el canal Y no me salta Copyright Pero Claro Si es de Nintendo Y es Breath of the Wild Ahí están Si es Super Mario Odyssey Si es lo que sea Ahí están Para ponerte el copyright Para joderte el canal Así que Pues eso La hipotenusa Gente La hipotenusa Ellos para crear los juegos Iban a Bibliotecas públicas A sacar archivos gratis Y nosotros ¿Y nosotros que hacemos lo mismo? Nos meten Todo el copy A ver Pero claro Ahora son otros tiempos Vale Vamos Zelda Zelda Picho A ver No por el culo No Que me duele mucho Vale Nos vamos Ábreme Open salami Vale La batalla final El momento ha llegado Gente Después de un año Nos enfrentamos A Ganon La calamidad Y en HD Me gusta Que se salten El rollo De los diálogos Oh Ya tengo miedo Solo por la música Nada puede salir mal Con este chill Esta música Chilling Como se le mueve La mandíbula Loco Parece un cocainómano Porque agarro Una espada Que no tengo Es la espada De De la invisibilidad Gente Vale Aquí está A ver Ganon Se lo voy a explicar Ahí está Igual no lo veis bien Pero Eh ¿Qué hago tirando Cunchos? No 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 Bueno, esta espada es suficientemente larga, como para darle bien. Vale, rompeme esto muchacho, porque sé que quedan aquí unas flechitas, unas cositas, vale. A ver, Ganon, tranquilidad. Yo también quiero subir los likes, no solo tú, vale. Suscríbete a Ganon, no, suscríbete a Link, suscríbete a Ganon, no, suscríbete a Link. No tengo magia. No pasa nada. Chilin, 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 chilin. Ahora es como en una segunda fase, ¿no? Lo que toca hacer. Chilin, tu espada otra está aquí, entre las piernas. Vale, la tenemos. Ostras, pues me están dando para el pelo. A ver, me encantaría que me dices un poquito de magia. Ah, sí, muy bien, muy bien. Y me van a reventar. Creo que el hada se activaba sola, o eso ya me lo estoy inventando. Vale, creo que se activa sola. Es que claro, me hago más daño con el fuego de alrededor que con el bicho, así. Es que claro, esas otras, ¿no? No se puede remover la cámara. Vale. Madre mía, a ver si te estoy dando. No hay mago. Vale, no hay magia. Vale, rompeme algo de aquí. Aunque me va a matar. Vale, flechas no es lo más oportuno. Eso ya sí. ¿Cómo no he muerto? ¿Que alguien me lo explique? Vale, ahora. Ya está, ya está. Tranquilo, gano. A ver, hijo mío. Ya tocaba. Una hora y doce de vídeo. No es malo. No es malo. Que claro. Intenta fijar una cosa y fijar la otra. Tom. Pero bueno, cantarle Chen necesita esta cosa. Tom. Intenso tenis. Que claro, le intento dar el ataque fuerte. Ah, no tengo flecha. Que fresco. Vale. Esto se pone así. Que no era tan difícil. Bueno, así es como acaba esta serie. Después de un año de pausa. No ha sido el mejor episodio del mundo en cuanto a comentario. Pero es que claro, tener en cuenta que es mucho tiempo. Y se me acaban los temas de los que hablaros. No es lo mismo hablaros 20 minutos que una jodida hora y media. Está gordo, ¿eh? Tiene buena panza. Seis sabios ahora. Que yo soy la séptima. Y los he tenido los sabios. Tiene la cara de búho. Entonces, es un sabio. Sellado de Ganon en HD. Ojo. Tu. Tu has. Tu has, miss. Algún día. El sello se romperá. Y apareceré en Breath of the Wild. Para darte por saco. Y si no, pues en Wind Waker. Y si no. En A Link to the Past. Pero volveré. Pues nada, gente. Espero que lo hayáis gozado. No sé si dejaré el final. Ya lo conocemos todos. Es un poquito de... Vale, gracias por venir a mi tiempo a salvar el mundo. Pero ahora te toco la chirimoya. Y te vuelves a tu época. ¿Eh? Y si vuelve a pasar lo mismo, pues te jodes. Oh, tiene labios HD. La, 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 la. Gracias por sacarme del cristal. Y poder ser útil al final. Como en todos los celdas. La, 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 la. Venga, va. Déjate de spam. Me quiero ir. Llevo un año con esta serie. Por favor. Dese usted prisa. Skip, 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 skip. Skip de, 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 de text. Venga, va. Vuelvete a tu casa, Link. Que aquí no pintas nada. Que por cierto, mascarón rojo. En Wind Waker nos dice. Link. O sea, el héroe del tiempo. Fue mandado a otra época. Lo que no se sabe si a su época. Que puede ser que sí. Pero también cabe la posibilidad de que Link. Fuese mandado a otra época distinta. O sea, que eso no se llega a saber. Vale, se llega a saber que hay una línea del tiempo. En la que vuelve a su tiempo. Pero lo que no sabemos es. Si hay otra línea de tiempo. En la que le mandan a otro tiempo. Pues nada, gente. Me despido por aquí. Déjate un me gusta. Gózalo. Como yo lo he gozado con esta serie. Disfruta de la vida. Tómate un Cola Cao. Tómate un Red Bull. Un lo que quieras. Y sobre todo. Tómate el tiempo necesario. Para dejarte unos cuantos likes en el canal. Y suscribirte si eres nuevo. Hasta la próxima.